Por espacio de dos días, autoridades de Colombia y Ecuador se reunieron en la frontera común para suscribir un memorando de entendimiento con el fin de establecer las bases de respuesta con actividades que contribuyan a mejorar la planificación estratégica en materia de gestión de riesgo de desastres y generar capacidades técnicas institucionales ante la alerta suscitada por el incremento en la sismicidad de los volcanes Chiles y Cerro Negro en la frontera común de los dos países que propició el cambio de alerta de amarillo a naranja el pasado 20 de octubre. Se pasó revista a lo que hasta ahora se ha avanzado, se reconocen aspectos muy positivos en cuanto a la prevención de sismos, de efectos de los sismos, por ejemplo la dotación de 3.000 carpas para que las familias puedan colocarse en lugar seguro frente a los efectos o daños que pueda causar un sismo en condiciones más favorables que estar a la intemperie. Reconocido eso, sin embargo, también se reconocen todavía debilidades, en particular en un tema, la preparación de las condiciones de evacuación, porque hasta ahora lo que ha hecho el volcán es producir sismos que de por sí ya causa angustia, sobra, sismos que los aparatos llegan a registrar, han registrado hasta más de 8 mil por día y que en algunos casos la gente ha sentido más de 20 por día. Pero lo que ha dicho el Servicio Geológico es que a más de los sismos el volcán puede producir una erupción y cuando haya inminencia de esa erupción, la población más afectada, más en riesgo debe evacuar. ¿Hacia dónde? A sitios seguros, a sitios adecuados debidamente que tengan las condiciones necesarias para recibir la población. El director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, Carlos Iván Márquez, y la Secretaría de Gestión del Riesgo de Desastres de Ecuador, María del Pilar Cornejo, presidieron este espacio en compañía del gobernador de Nariño, Raúl Delgado, sus homólogos ecuatorianos de la provincia del Carchi, el alcalde de Cumbal, los gobernadores indígenas de Chile, Espanan y Mayasquer, el Servicio Geológico Colombiano y los organismos de socorro binacionales, entre otros. Las voluntades de cooperación se están cumpliendo en la práctica. Hoy Colombia puede entrar a Ecuador, Ecuador puede entrar a Colombia para llegar hacia las comunidades que requieren de nuestro trabajo de conocimiento, de reducción y de manejo de desastres. Hoy podemos decir que el esquema operacional que se ha ido trabajando, acorde al trabajo continuo que se ha dado desde la activación de este esquema, va a tener el soporte permanente, lo vamos a fortalecer. La gobernación del Nariño hoy ha propuesto que tengamos un esquema de seguimiento permanente, pero siempre sobre la marcha y así se está cumpliendo. La propuesta debe ser conversar este tema con las comunidades. Todos deben tener el mapa de la amenaza. Entonces, en eso, los mapas deberíamos tenerlos todos, deberían tenerlos todos los periódicos, todas las radios, pero con un texto que explique, fijo el texto, que no lo cambie, que diga el escenario actual con monitoreo continuo para determinar si los síntomas indican que vamos al primer escenario. En Ipiales se definieron además los protocolos y rutas de acción conjuntas de acuerdo a las líneas de intervención en los volcanes Chiles y Cerro Negro, dando prioridad en adelante a acciones que posibiliten, de ser necesario, una evacuación preventiva de comunidades que habitan la zona de amenaza alta. Allá en el resguardo de Mayesquer se tiene que adelantar lo más pronto los lugares de, los puntos de encuentro o lugares de albergues en este caso, porque lo primero que todo no contamos con comunicación, no tenemos una vía, por ninguna forma vamos a tener información en caso que haya una alerta roja. Entonces, pues de verdad agradecer a las entidades locales, municipales, departamentales y nacional, pero en este caso necesitamos acciones ya en este momento en el tema de comunicación. Ojalá con el Ministerio de las TIC nos den las antenas de celulares. Eso es lo más fundamental, igual adecuar la emisora, pero ya ese es un compromiso del doctor Raúl Delgado. En este espacio se presentó además, entre otros, la evaluación de riesgo, los mapas de amenaza y avances por parte de los organismos encargados de la gestión del riesgo de las dos naciones. Tanto las comisiones técnicas como los encargados de adoptar decisiones por parte de Colombia y Ecuador se reunirán periódicamente con el fin de adoptar medidas y generar acciones de prevención en la zona volcánica de amenaza alta.